Hola amigos de Machine Black One, este es el video número 3 de 3 de las monedas de Guerrero Águila. Esta moneda mexicana es conocida como 100 pesos de plata Guerrero Águila. Esta moneda mexicana fue acuñada solamente en el año de 1992. Al frente de la moneda puede observarse la representación de un Guerrero Águila y su año de acuñación, 1992. Así como la seca Moe y debajo de esta reproducción el nombre que identifica a esta moneda, Guerrero Águila. Y su valor nominal de 100 pesos mexicanos de aquel entonces. Rodeando estos elementos una gráfila cuyo diseño se basa en los llamados grilfos aztecas. En esta imagen puede verse a un joven de la élite militar azteca. Ellos eran nombrados por la nobleza. Su atuendo de estar cubierta a su cabeza por un águila era parte de un rito en honor a Huitzilopochtli que era necesario que se cumpliera. Del otro lado de la moneda puede anotarse el escudo nacional mexicano, el cual está rodeado por una gráfila de iglifos aztecas. Y por debajo la leyenda una onza de plata. Y debajo de esa leyenda ley 0.999. Esta moneda es parte de la serie precolombina que pertenece a la colección azteca. La seca Moe presente en esta moneda significa que en aquel entonces podía circular. Y tenía un poder de adquisición de 100 pesos mexicanos. Esta moneda de plata en buenas condiciones tiene un valor de 500 a 800 pesos mexicanos, dependiendo mucho de su estado de conservación. Esta moneda se acuñó por única ocasión en el año de 1992 y fueron acuñadas 205.000 monedas de plata en acabado satín y 4.000 en acabado proof, siendo total de 209.000 monedas acuñadas. Sus medidas son, tiene un peso de 31.103 gramos, un diámetro de 40 milímetros y esta moneda, su composición es 0.999 plata ley. Muchísimas gracias amigos por ver el video, espero que les haya gustado estos tres videos de la moneda plata guerrero águila. Nos vemos en la próxima, yo soy MachineBlackOne.